Una reforma sin lista cerrada paritaria de género no vale la pena. Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria. Pero no se preocupen que el gobierno no se termina el 20 de julio. Nos quedan tres años para que hagamos la reforma que el país necesita y ya no solamente la de esos tres elementos fundamentales la lista cerrada paritaria, la financiación estatal completa, la autoridad electoral independiente sino también eliminar la circunscripción especial de Senado, limitarla que terminó siendo una defesio que encareció tremendamente las campañas electorales y eliminó la representación y la rendición de cuentas de los senadores en sus regiones. Las solicitudes de congresistas del pacto histórico, de otros sectores políticos y el debate profundo que se dio el día de hoy en la Comisión Primera del Senado. El gobierno tomó la decisión de solicitar la autorización de retirar la reforma y convocar un gran acuerdo porque esta reforma tiene varias connotaciones importantes por la democracia colombiana. Primero el cumplimiento de los acuerdos de paz, el punto segundo de los acuerdos de paz lo estamos elevando a categoría de reforma política en la medida en que buscamos profundizar la democracia atacar la corrupción al interior de los procesos electorales en Colombia trabajar por la paridad de género que representa para que los colombianos entendamos esa palabra la paridad es ni más ni menos la posibilidad de que el 50% de la población que está compuesto por mujeres tenga una representación directa en la elaboración de las listas cerradas solamente a través de listas cerradas con alternancia, es decir, un hombre, una mujer, una mujer, un hombre es que tiene la posibilidad la mujer de recuperar un espacio que se ha perdido históricamente en Colombia por la discriminación a que ha sido sometida. No son temas menores los que ha propuesto como debate el gobierno nacional y por eso nos parece que esto requiere un acuerdo nacional que permita lograr las mayorías que se requieren para este tipo de temas. ¿Por qué es tan conflictivo al interior del Congreso hacer una reforma política? Cada vez yo he participado en varias y ¿por qué es tan conflictivo hacer una reforma política que toque las estructuras democráticas de los partidos? Porque básicamente todos los congresistas, uno, son expertos en ello y dos, tienen un interés concreto en que le vaya bien o en parar lo que le vaya mal en las reglas de juego a sus propios partidos le tienen mucho temor al bolígrafo de las listas cerradas, a la falta de democracia al interior de los partidos y creo que hay que prepararnos para esa reforma creo que requiere mucha madurez y mucha más profundidad académica, científica en el debate también que esto requiere tiempo, requiere paciencia y el gobierno tiene el tiempo y la paciencia suficiente para que mediante un acuerdo como lo ha señalado el presidente Gustavo Petro logremos llegar a reformar este sistema democrático que necesita actualizarse y modernizarse si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias recuerda activar la campanita darle compartir y dejarnos tu comentario gracias 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 por ver el video.